amigos muy buenos días venimos a ver a la vaca parida que parió ayer ya la cría ya está bien ya no quiso estar acá abajo en el plan miren se vino para acá arriba ya se enfadó de estar ahí abajo y anda buscando a sus compañeras anda buscando a las otras vacas de que están en este potrero de aquí ven la banda de éste la anda buscando le voy a abrir esa tranca para pasarla para que para que se pase al al este aquí pero ya más de allá ya se amacizó la cría bien ya ya la cría está maciza ya no hay problema y a éste ya está bien ya puede caminar me ahorita la huella y a real que se junte con sus con sus con las demás verdad para que se existe según el grupo de las demás vacas ya no quiso estar abajo y miren a la chapa acá arriba se vino sola y este ya para que se quede con ellas 11 11 unos 10 días y la huella la huella agarrar gas ayer 2 con 8 2 días de 10 10 la vamos a ordeñar para que para que si ahora si no se nos pase el becerro se ponga bronco sí porque si no este si puedes a ver ahora por un lado para que esté ahora si vete para para el arbolito deja o si la saborea o niña yo la chula 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 vamos 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 si anda haciendo el baño bien ya amarillo amarillo de la leche la chula 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 Ay, este animal Vamos, chula, chula, chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, mira, mira Ay, cabrón, ya se golpeó el becerrito ¿Dónde se fue a pasar? Vamos, chula, chula, chula Vamos, 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 niña, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, niña, vamos, vamos, vamos Si ya porque ya al venirse para arriba es que ya no quiso estar ya abajo Y también traigo a la burra, a la burrita Y ya, vamos chula, chula, chula Y Eugenio miren, ya los traigo para que se queden acá Vamos chula, 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 arriba, arriba, bájate un poquito para abajo Chula, chula, chula Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos niña Vamos a ir para abajo para que Chula, chula, chula No, chula, 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 chula No, ya no, bájate, 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 bájate Bájate a la, a la Y ya le dio para abajo Es que Oliver no me hubiera dejado la puerta abierta, Oliver Ya ahí déjala, ya déjala, ahí déjala, ahí ya, déjala Sí, amigo, es que estos muchachos tienen que estarles hablando y diciendo lo que van a hacer Porque si no ellos hacen las cosas a su manera Y miren, ahora ya, ya Ya la vaca se regresó Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala Ya vente Ya vente, ahí déjala Ahí déjala, vamos a dejar abierto aquí Ahora, vente, vente Ahí déjala, ya, ahí déjala No, ya no, ya no se vende, déjala Voy a ver si está llena el agua ya y me regreso para Sí, pues Vente Sí, amigos, vamos a dejar aquí A la burbita que se quede con Con su cría para que esté Para que, ¿cómo se llama? Para que esté Vamos, vamos Fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vamos Fuera, 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 fuera Mira, a ver, amigos Que estoy lleno La tina de agua Fuera chula, chula Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Órale Sí, para que ya se queden aquí comiendo Allá ya no hay nada que comer En ese potrero de allá, vamos Mochila Mochila, vamos A un río, vamos, vamos Prisa, fuera Fuera, chula, 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 chula Dale Para la brisa Brisa La burrita de nombre Brisa Ya que se queden aquí para que Ahí viene el Eugenio Ahí viene el Eugenio Él se inicia a amarrarlo La sigue Porque es bien celoso ¿Cómo la hacerla? Si me la rimo La burrita se viene Con los cinco abiertos Y queriéndole Pegar a la burra Ajá Chula, chula, chula Vamos Vamos, chula Brisa Vamos 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 Sí, tengo que ver amigos Que Que está saliendo agua Y me voy a subir para arriba Para ver que ahí están Las Las animalas Prácticamente ahí están Ahí están arriba En el Vamos, chula Eugenio 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 Te portas bien No estés peleando con el caballo Porque te voy a pegar Te voy a vender Te andas portando mal Vamos, chula Te voy a ver amigos A ver aquí Cómo Cómo está el asunto Acá la niña 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 Si vieron amigos Cómo está aquí Surtido de pasto Todo está bien bonito Amigos Aquí Las pasturas Ahorita en tiempo De Esta época Pues de 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 lluvias Acá Aquí En estas zonas Terrenos Terrenos horribles El pasto reverdece Está chulo No engorda Cuando salen las aguas Está bien gordo Esta pastura Yo le tengo mucha fe Esta guinea Porque no es fácil De que la 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 desterre La mate La vaca Con sus cascos Con la yegua Que lo jale No, hasta ahorita Miren ya Llevan dos años Y Y siempre Hay agua Digo, hay Siempre hay este Pastura Pastura fresca Pastura bonita Así que Aquí estamos amigos Andamos en la mañanita Muy tempranito Gracias a Dios Por otro día más Miren Está rota la manguera aquí Ah Y esto dolió Si Si tienen agua Hay poquita agua Ok Miren 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 Quiero una liga ahí Ajá Miren como la Como la Aquí la pusieron Aquí Ah esta doblada ahí No me digo Que el ganado Es tremendo Miren Ahí está Si, si hay agua Miren Miren Hay bastante agua aquí Gracias a Dios Miren Aquí toman agua Esta agua es la que traemos Uy Allá arriba Allá arriba Viene esta agua amigos Y este Ando buscando una manguera Que se quedó aquí Pero ahorita que ellas Coman todo esto Ahí va Ahí va a estar la manguera Entre los zacates Si Como les digo Miren Miren Hay bastante agua Gracias a Dios Miren aquí Debajo de este árbol Se llama Coaulote Este árbol Coaulote Se llama Miren como está De De Bien frondoso Y miren Ahí está el agua Allá bajan ahorita A las 12 A tomar agua No pasa nada ¿Entienden? Así que Ahorita les voy a dar A ver si puedo pasar Por aquí Para arriba Ellas van a estar ahí En el plan Y de aquí Me voy a ir Rompiendo veredas A ver si Ya hicieron veredas Porque Este Para llegar ahí A ese otro árbol De ahí A ese árbol Ahí duermen Ellas Ahí parece la En ese plan de arriba Ahí duermen Ahí amanecen todas Miren Ya vieron como está aquí Miren Ellas hacen vereda Camino Para bajar al agua Y aquí está amigos El potrero Pero miren Me está ganando mucho La cerrilla Miren Pero ahorita En las secas Primero día Se va a tratar De quitar Toda esta cerrilla Pienso que El camote amigo El camote Le voy a llegar Hasta abajo Que Le quiten Bien Allá veo la careta Está la careta Miren Está la careta Aquí vamos amigos Aquí vamos Miren como está aquí Miren como ese árbol Se cayó Si vieron El coagulante Bien Son dos Serían bonitos Se cayó Simplemente Los árboles Cacen grandes Y con un poquito De viento Que haga aquí En el cerro Que es la tumbarlas Las Pues árboles Miren Aquí vamos a Voy a mandar a Oliver Que 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 Hay muchos postres Miren Miren Muchas cosas que hacer Aquí en la finca Aquí nunca se acaba El trabajo amigos Miren El trabajo de campo Es muy Laborioso Miren Aquí salen bien Unos postres Para Para este Para los alambres Para las divisiones Lo usamos en las divisiones Para que este El ganado no se No se brinque De un potrero a otro O sea Se detenga Mientras que el otro Crece Este Y ahí lo Tenemos que acercar bien Las Los postres Los alambres Porque si no Ellos Este Se Se pasan El ganado Tiene mucha fuerza Más que nada Los toros Eso Nada más Le recargan La fuerza Al alambre Aunque tengan La piel gruesa Su piel Digo gruesa No les va a hacer nada Se brincan Hola chulas Hola Ahí viene Cuidado con la Con la Miren Ahí está la pelona Aquí están todas Aquí están todas Chulas Ajá Aquí está la pelona Las dos blancas Aquí está la roja Y la osita Canela Digo este La sarda negra Ah Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con esa negra Ocho Con la Con la paloma Nueve Con la Bonita Diez Con el galán Ahí está otra Once Con esa ¿Cuál falta? Falta la La vacuna Negra Oye Oye Esa vacuna De ayer No la veo Entonces Ahora No está ahí en el plan No A carambas Falta la victoria Falta la victoria Falta la victoria No Aquí está Aquí está Aquí está Solamente La 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 osita Y la roja Y las dos blancas Y la pelona Falta la victoria Falta la Y la vacuna Y la vacuna Negra Nada más No Falta otra No Allá está la canela Mira mujer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Están Doce Trece Catorce Quince Falta el finquero Y la vacuna Negra Para acá no están Porque Ya vengo De allá Del poblote Ahí está Un árbol Que se cayó No Ahí está Bien Cholas No Ya vengo De allá Abajo Ahí estaba El finquero Y la victoria Ahí estaba Quitaba En el filo Aquí en este plan Sí Paloma ¿Quieres Tu canción Niña? No Allá Allá No los ves ¿Verdad? Falta En tres ¿En qué lado No los ves ¿Verdad? Ahí no Creo que Estén Atrás De No No Voy a revisar Ahí ¿Qué? ¿Qué es mi paloma? ¿Qué es mi palomita? ¿Qué es mi palomita hermosa? Palomita Allá Allá Niña 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 Paloma ¿Qué es mi galán? Galán Galán ¿Qué es mi galancito hermoso? ¿Qué es mi galán? Ah Te voy a traer Ahí Hay que traerle sal Para mañana Te voy a traer sal Mañana Sale Me voy a traer Sal Sale Sí Se fue Se fue mi paloma Usando los aires Dejó Una rama vacía Y no supe Porque Fíjate que sí Amiga Acá está Mira la mujer Aquí está Victoria Y aquí está Este finquero Pero falta Lava ¿Cómo no? Chula 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 Acá está abajo Niña La negra Tomasa Allá Ahí está Ahí andan Aquí andan Siete caballos De fuerza Sí amigos La lluvia Amigos La lluvia Hizo mucho destrozo Miren Por ejemplo Aquí Este árbol Era un árbol Árbol De Guanábana Miren Vean Cómo se lo llevó Y ahí le arregló Oliver Con alambre Y todo Para que no se pase Para aquel potrero De ahí abajo Miren Aquel sacate Ya se fijan Uno ya tiene semillas Está semillando Chiquito Y el otro Ya está tierno Pero aquí Voy a aguantar aquí Otra Ocho días más Aquí Ocho días más Y ya Las voy a mover A ese A ese Ya son Cuatro hectáreas Y media A ese Y aquí Tiene abierto Para pasar Aquel de dos y media Miren Aquel de arriba Y ahí Ahí van a aguantarse Ya prácticamente Mes Mes y medio Y ahí me las traigo Las pongo Donde empecé De nuevo Por eso Me trajo ahorita El burro Y a la burra Pero Lo que va a pasar Es que La vaca No se quiso venir Le voy a dejar abierto Ahí para que se venga ¿Qué niña? ¿Qué mi niña? ¿Qué mi niña? Que preciosa Que mi victoria Mi victoria hermosa ¿Cómo? Ey Aquí están todos Sí Pues a ver Te los cuento Sí Ahí estaban Todas las Todas las Las crías Sinquero ¿Qué niño? ¿Cómo está mi niño? ¿Todo bien? Bien Sí Ahí estaban Todos Ahí está Este Ahí están Las rojas Ahí está La Josephine Miren Cómo está Chula La Josephine El color Que tiene Negro Café Oscuro Café Moca Miren El color Que tiene La mamá Es negra Pero ella Ella es Café Oscuro Vean Miren Con pintitas Blancas La mamá Es como se llama Es este Tiene la careta blanca Pero ella tiene La Miren amigos La cerrilla Como miren No estaba así Sino que Si no la Si no la Este La Si no la Este La Este Las matas O la O las O las O las O las Ella sigue creciendo Es un camote Crece 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 Y se va para arriba Miren 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 Ustedes Ya vieron Bien Hombre Pero esto se va a hacer Amigos Poco a poco Es que hay mucho trabajo Y yo ando bien ocupado Con eso Del Del negocio Del California Del Sport Bar ¿Me entienden? Entonces es mucho Vengo a dar vueltas Que estoy todo bien Y a decirle a Oliver Lo que va a hacer Y a Cristó Lo que andamos haciendo Y por más que le buscamos A ver Aquí está El papi chulo La yosis En dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí están Ahí están Las seis crías Miren 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 como están En delante La chulada de becerra Cinco hembras Amigos Y dos machitos Cinco hembras Dos machitos Así que Ahí está Ahí está El rebaño Ahí está Y aquí está La Falta por parir La pelona La pelona Y de ahí Le sigue Esta sarda negra Por parir Son las últimas Dos De la De la Camada De las De las Eran Diecisiete Diecisiete Este Novillas Pero este Se murió Una al parir Y este Y se murió Este Y otra Que se le salía La matriz La tuvimos que vender Porque no sirven Ya cuando están Novillas No estaba ni preñada Esa novilla Fíjense Yo pensé que estaba Preñada Por eso se le salía Pero no Se le empezó a salir Su matriz Y este Una bolota Y cuando la mataron Se la llevaron Me dijeron No Esa no tenía nada No estaba ni preñada Entonces salió Defectuosa Esa 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 Novilla Y la otra Se murió Al parir Una vaca Blanca Una vaca Así como La La paloma Se me murió Al parir Así que Por eso quiero Que uno ande al pie Amigos Estos animales A veces Aunque He tenido suerte Que han parido solas Ahorita No he estado al pendiente Pero miren Nomás llego A quitarle Esta se llama Aquí le llaman No sé como le llaman A esta planta Jarilla Esa como le llaman Es para escobas Niña 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 No te voy a pegar Si me pegas Taruga Soy tu amo Soy tu amo Soy tu amo Paloma A mi paloma Querida Ahí está amigos El ganado Nos despedimos Dios los bendiga Ya las vine a checar Verdad Que estén bien todas Este Y nos vamos a ver En otro siguiente video Primeramente Dios Dios mediante Saludos a todos los seguidores A toda la gente bonita Que siempre está con nosotros Dándonos like ¿Sale? Dios me los bendiga Saludos allá en Chile Chilpancingo, mi sobrino Uriel, a toda la raza, a todas las sabrinas allá en Chilpancingo, a todos los primos, ¿sale? Primas, y también acá en la Costa Grande. Saludos allá a Estados Unidos, a toda la gente que me sigue, allá en Alcanzas, allá en Nueva York, ¿verdad? Allá en Fontana, California, me sigue un muchacho, se me olvida el nombre, en Fontana, en Anaheim, en Garden Grove, California, nos siguen mucho. Allá para Grover, California, mi sobrino David Cierro, ¿sale? ¿Eh? Aquí está la patrona en las alturas, hola patrona, buenos días. Oye, me vine hasta acá, ¿verdad? Sí. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bien, bendecidos este día. Porque Dios nos prestó la vida, estamos vivos de nuevo. Miren, amigos, desde allá, allá entramos, miren, ven la carretera, allá subimos y ahí está luego la entrada de la finca, toda esa parte ahí es el mango, todo eso. Y ahí divido hasta donde termina la última palma, hasta ahí divido, ahí están los mangos, están las matas de plátano, no sé si las vea plátano, allá. De ahí, ahí subimos, ahí está el plan donde vacunamos las vacas, ahí en esa galera blanca. De ahí, todo esto para acá empiezan los potreros, le da para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, sí, hasta allá el potrero, y luego de aquí le da así, así, todo esto, todo eso, así, sí. Así, miren, ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí pego con el vecino que chaponó, miren, ahí chaponó el vecino para sembrar mango, y ahí hasta el cerro, todo ese cerro hasta el cerro mío, ahí hasta ahí, ahí pegamos en esa loma. Y así está, amigos, la situación aquí en la finca Anahay, nos vamos a ver en otro video, la paloma viene aquí, ¿quieres tu canción? Quiere, 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 quiere sal. Quiere sal, quiere sal, tú bonita. Siempre andas, paloma, siempre se viene detrás de mí cuando ya me voy. Era, 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 ira, 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 ira nomás. Yo me llamo la paloma, la paloma, sale, pues, amigos, Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video, sale, Dios los bendiga, cuídense y que tengan un bonito día. Hasta la vista, bendiciones.